Sinvergüenza, el golpista Cueto no quiere dejar la madera. ¿Qué ha pasado? Bueno, una vez más, los congresistas de Renovación Popular demuestran de qué cadañas son. ¿Qué ha sucedido? Miren lo que dijo el congresista Cueto. Nosotros no nos vamos, se va a Castillo y ahí hay elecciones presidenciales no generales. ¿Pueden creerlo? Este sinvergüenza quiere vacar a Castillo, quiere que se sacara a Dina Boluarte y que se queden ellos. Ellos, ellos ahí, bien atornillados en el Congreso, a pesar de que el 90% los repudia. Así de sinvergüenza es este congresista Cueto de Renovación Popular. Y yo le digo, atrévase siquiera a vacar a Castillo, a sacar a Dina Boluarte, para que vea cómo el pueblo se va a volcar a las calles y los van a derrocar. Porque Cimerino duró seis días. Estoy seguro que el señor Cueto y sus cómplices no duran ni un día en el poder. Porque el repudio que tienen es enorme. El pueblo no va a aceptar que ustedes tomen el poder. Así se los digo, señor Cueto, a usted y a todos los golpistas que quieren destruir la democracia en el Perú. Bueno, eso es todo. Espero que les guste este video. Me gustaría que lo comente, que le den like y se suscriban al canal. Y ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales. Les dejo en la descripción los links para que puedan seguirme en Facebook, en Twitter y en TikTok.